Los objetivos que trazamos para esta capacitación es nada más y nada menos que conocer y terminar identificando por supuesto a aquellos agentes patógenos que son prácticamente los principales que están normalmente presentes dentro de las instalaciones de la industria alimentaria y que ya vamos a ver que se transforman realmente en algo muy difícil de erradicar cuando logran hacer pie de manera permanente en una planta de alimentos. Además debemos tener conocimiento y profundizar en todo lo que son esos famosos programas de prerequisitos que hacen al gran programa de análisis de puntos críticos de control en donde vamos a incluir también la zonificación higiénica que ya vamos a explicar de qué se trata y para qué nos sirve. En definitiva todo esto tendrá que tender a evitar o minimizar la presencia de esos patógenos ambientales de los cuales hablamos en el primer punto. Además vamos a enseñarles a implantar, a diseñar todo un programa de monitoreo o vigilancia ambiental transmitiendo conceptos teóricos y algunas experiencias prácticas sobre construcción de ese programa de monitoreo en superficies y en el aire dentro de la industria de alimentos y por qué no transformar como les dije en la presentación a este curso en una herramienta de control microbiológico que garantice la inocuidad del alimento y por otro lado que nos ayude a detectar fallas en los procesos de limpieza, que nos ayude a conocer los microorganismos que están presentes en el ambiente y además aplicar todas las medidas correctivas de los desvíos que podamos nosotros ver o tener conocimiento. Y como siempre que comenzamos una capacitación que tenga que ver con los alimentos me gusta citar a Hipócrates que junto con Galeno son los precursores de la medicina actual los primeros galenos que tuvo la historia y que justamente insistía que la medicina del cuerpo debía ser el alimento que se consumía para que de esa forma existiera una armonía y una salud en forma integral dentro del individuo por lo cual ese alimento que se consume debe ser apto, debe ser inocuo y debe servirle a la persona, al consumidor para su bienestar general y de eso se trata la calidad, la inocuidad, la seguridad alimentaria por lo tanto vamos a ver esta herramienta en especial qué es lo que nos depara como no, dentro del apartado de las generalidades tenemos que ver cómo el producto puede llegar a contaminarse es decir, parece imposible que en una planta de alimentos con todos los cuidados que se le brinda con toda la inspección y la auditoría y la normativa que tiene que poner en práctica y con toda la educación que seguramente tienen todos sus integrantes nos preguntamos cómo es posible que muchas veces haya problemas, haya contaminaciones del producto y muchas veces, como vamos a ver son problemas que son muy difíciles de manejar y de erradicar en el caso de que haya positivos por lo tanto, es ya insoslayable y además obligatorio que se cuente con un plan de monitoreo ambiental que sea integral para que esa inocuidad sea cuidada que se evite la contaminación por eso hay que hablar no solamente del monitoreo ambiental sino de bases en las cuales ese cimente sean las buenas prácticas de manufactura sean los programas de prerequisitos, etc. pero además conocer el ABC de lo que es la microbiología aquello que no vemos pero que sí podemos llegar a sufrir en el caso que, por ejemplo, tengamos una enfermedad de transmisión alimentaria Entonces, ¿cuál será el principal objetivo de este programa de monitoreo ambiental? Bueno, su principal objetivo es el de prevenir la aparición de gérmenes patógenos ya que además de causar una etamicrobiana o bacteriana son causantes del deterioro de los alimentos de tal forma que evaluando e inspeccionando el ambiente podemos identificar puntos de posible contaminación pero además cuando ya se implanta el programa podemos no solamente evitar contaminaciones futuras sino que además podemos verificar o dar la verificación que corresponda al proceso que corresponda de acuerdo al lugar donde se toma la muestra al germen que queremos investigar, etc. Por ende, siempre que nosotros partimos de la base para realizar un programa de monitoreo ambiental evaluamos los riesgos evaluamos esos peligros biológicos que nuestra línea de producción que nuestra industria de alimentos tiene a partir de ahí diseñamos nuestro programa de monitoreo realizamos la zonificación el layout de la fábrica procedemos a hacer la toma de muestras correspondientes y evaluamos los resultados para en definitiva cerrar el círculo de esa revisión general actuando con las medidas correctivas que nos imponga la situación de acuerdo a lo que vamos encontrando y ya que hablamos de este enfoque basado en riesgos riesgos biológicos que hacen a que este programa también sea la base o se incluya dentro de ese análisis de puntos críticos general muy bien tenemos que como dijimos en el comienzo de ese círculo virtuoso que debería ser un programa de monitoreo ambiental identificar qué peligros están relacionados con la inocuidad y con la calidad de los alimentos que producimos de esa forma como fabricantes por ejemplo de un alimento determinamos de esta manera qué peligros podemos llegar a transmitir a través de ese ambiente de nuestra fábrica a los alimentos o a la planta de procesamiento o a la línea de producción tal o cual porque también vamos a ver que no solamente habrá contaminaciones accidentales o directas o indirectas sino la tan temible contaminación cruzada que muchas veces es soslayada y tiene quizá uno de los mayores porcentajes de contaminación bacteriana en el mundo de la alimentación entonces vamos a ir viendo dentro de estos puntos generales que después iremos desgranando que las mejores prácticas o las mejores buenas prácticas dentro de este programa de monitoreo ambiental podrá incluir entre otras el mantenimiento de los famosos registros ya sea escritos ya sea digitales la adecuada selección que vamos a hacer de los puntos de muestreo a veces con un identificador único como patógeno otras veces con dos o tres depende de lo que nosotros estemos produciendo cuáles van a ser nuestros peligros nuestros riesgos de acuerdo al alimento que vamos a producir cómo se va a consumir qué nos va a decir la reglamentación o la normatización global con respecto a esa fábrica de alimentos etc a veces los puntos de muestreo van a ser muchos más que los que pensamos si hay programas como vamos a ver de rutina o de mitigación o de investigación de algún punto en especial etc además debemos realizar un análisis coordinado e integrar todos los datos que el monitoreo ambiental nos va dando vamos a tener que revisar personalmente todos los datos en los lugares que se producen al menos nos dice la literatura una o dos veces por año pero eso queda criterio de cada técnico de cada auditor creo que lo mejor es usar ese famoso refrán que dice que lo que abunda no daña por lo cual todas las veces que podamos nosotros controlar haciendo auditorías internas de nuestra fábrica no va a estar de más y va a procurar que en definitiva los positivos sean nulos o muy pocos empezamos entonces con el ABC de todo el mundo microbiano que hace a la parte alimenticia que es entender por un lado que es la microbiología y por otro lado que es el metabolismo microbiano que factores van a incidir sobre esos potenciales patógenos para que hagan su aparición y se mantengan en el tiempo en esta placa podemos ver al querido bacteriólogo alemán Roberto Koch abocado a su tarea y damos por supuesto también el concepto de lo que es la microbiología es un estudio de los organismos microscópicos que deriva del griego micros pequeño bios vida y logos ciencia para mucha gente lo que le induce a pensar a microorganismo es aquella pequeña criatura que no encuadra en ninguna de la categoría de lo que puede ser lo clásico no sabemos de repente si son animales vegetales o minerales y aquí podemos observar las bacterias los hongos que a su vez forman la flora micótica total como levaduras los hongos filamentosos los virus los protozoos y las algas microscópicas todo ello constituye la familia de la microbiología o los microbios propiamente dicho todo lo que no se puede ver a simple vista comenzando por el ABC de la bacteria ustedes pueden ver en una bacteria tipo que son organismos unicelulares formados por una cápsula una pared celular una membrana celular y a su vez tienen un núcleo de ADN que le permite a esta bacteria mediante su división celular básica la reproducción además pueden o no contar con cilias y flagelos que hacen que ese microorganismo tenga movilidad a su vez los virus son mucho más pequeños la bacteria la podemos ver con un microscopio óptico el virus ya necesitamos de un microscopio electrónico para poder observarlo y pueden ser microorganismos que tienen una cápsula o envoltura y también pueden estar desnudos pueden estar desprovistos de esa envoltura a su vez también están conformados por un núcleo de ácido nucleico ADN o ARN dependiendo la patogenicidad del virus o sus características principales asimismo tienen distintas formas distintos tamaños y por supuesto distinta patogenicidad con respecto a la flora micótica total constituida por los mohos u hongos y las levaduras son microorganismos que pueden verse en forma natural salvo las levaduras y se constituyen en una flora saprófita es decir que crece a expensas de otro organismo por lo general se dan en la tierra y son totalmente ubicuitorios quiere decir que independientemente de la temperatura la humedad del ph como vamos a ver después que limitan a los otros patógenos como las bacterias y los parásitos los hongos pueden crecer prácticamente en cualquier ambiente y bajo cualquier circunstancia esto es bastante importante que lo tengan en cuenta porque prácticamente donde pensamos que hay una higiene absoluta allí incluso el hongo puede medrar y puede crecer y reproducirse no obstante tenemos microorganismos que son beneficiosos para la producción de alimentos como son las levaduras los hongos como vemos que desde tiempos históricos el hombre trató desde la Babilonia antigua pasando por Egipto por ejemplo con la fabricación del vino de la cerveza sin saber que usaba levadura para esa fermentación pero ese proceso de fabricación de alimentos se basa en microorganismos que son beneficiosos para la alimentación o sea no todos las bacterias o los microorganismos son patógenos ni todos son banales hay algunos que son beneficiosos como productores de alimentos otros son agentes de deterioro de los mismos y pueden convertirse en patógenos de acuerdo a la concentración que tengan en el ambiente por lo tanto la posibilidad de la alteración microbiana que veíamos en la placa anterior primero tenemos que tener un sustrato adecuado para el desarrollo microbiano segundo la contaminación con la flora microbiana correspondiente tercero tenemos que darle a esa cepa patógena condiciones de vida favorables ya sea de temperatura pH atmósfera nutrientes actividad de agua etcétera y por último un tiempo de almacenamiento prolongado para que se reproduzca en cantidad suficiente para producir la patogenicidad aquí tenemos una curva clásica de crecimiento bacteriano en donde encontramos una primera fase LAJ y la segunda exponencial que se encuentran rápidamente elevadas en cuanto al porcentaje bacteriano en crecimiento en un corto lapso de tiempo donde la bacteria termina de aclimatarse hacia el medio los números de células se duplican tremendamente porque hay condiciones ideales de crecimiento y de nutrientes luego hay una meseta o fase estacionaria en donde los nutrientes se empiezan a agotar y se empiezan a acumular desperdicios y demás que hacen que haya un balance entre el crecimiento bacteriano en sí y la muerte de dichas bacterias por último ya en un lapso más amplio de tiempo encontramos con que la colonia empieza a envejecer y deja de crecer van sumándose elementos de desecho bacterias muertas etcétera etcétera aparte el agotamiento del medio lo que hace que la colonia como dije se avejenta y si queremos seguir con la cepa viva debemos repicarla en un medio de dentro de los factores intrínsecos a analizar del metabolismo bacteriano microbiano tenemos el pH pH es la potencialidad de hidrógeno que nos hace justamente medir la alcalinidad o la acidez de un medio o de un alimento ustedes pueden ver partiendo del agua que tiene un pH neutro de 7 hacia lo ácido tenemos prácticamente todos los alimentos conocidos y hacia lo básico lo único que podemos notar de diferencia en lo que es alimentos son los huevos que están alrededor de un pH 8 esto sirve para poder regular de alguna manera el crecimiento bacteriano ya que en la próxima placa vemos que las bacterias se regulan con rangos de pH entre 3 a 4 hasta 9 siendo lo ideal obviamente un pH de 6 a 7 pero siempre tirando hacia lo ácido más que a lo básico en cambio como habíamos dicho con respecto a la flora micótica total mohos y levaduras van a estar pH muy bajos de 1 1.5 hasta 11 quiere decir que la flora micótica total no está tan influenciada como el pH durante miles de años el hombre ha venido aumentando la acidez de los alimentos para poder preservarlos de manera natural habíamos dicho con la fermentación o artificial con el agregado de ácidos débiles de esa forma consigue inhibir la proliferación bacteriana por ejemplo el yogur la cerveza los pepinitos en vinagre etc con respecto a la actividad de agua los microorganismos requieren presencia de agua de forma disponible para poder crecer y poder llegar a cabo su función metabólica la actividad de agua mide ese nutriente o la disponibilidad de ese nutriente para que la bacteria se desarrolla o no obviamente mientras agua tenga un alimento más factible está en que se preste a ser deteriorado por estos microorganismos como ven las carnes los pescados todo lo que es los víveres frescos al tener una gran carga de humedad son más factibles al deterioro en sí que un alimento seco por ejemplo los productos deshidratados las especies y la fruta seco con respecto al potencial de óxido reducción o potencial redox no está todavía muy clara la significación que tiene dentro de la microbiología pero sí es importante saber que todos los los caracteres organolépticos por ejemplo de color sabor etcétera están dados por la presencia del oxígeno quiere decir que el oxígeno puede al mismo tiempo alterar dándole a la bacteria su nutriente como preservar un alimento asimismo el dióxido de carbono esto se mide en milivoltios y en esta placa podemos ver por ejemplo que las cargas negativas de esos milivoltios las llevan los anaerobios quiere decir los que crecen en ausencia total de oxígeno o con muy pobre presencia de oxígeno como ven todos los alimentos secos están con un nivel de oxígeno muy bajo o un potencial negativo a medida que el alimento tiene más volumen de agua obviamente tiene más volumen de oxígeno da un potencial más positivo y favorece el crecimiento de los aerobios en los factores secos a analizar lo primero que vemos es la temperatura sabemos que a través de los siglos el hombre empíricamente explotaba temperaturas extremas para conservación de sus alimentos veía que si los enfriaba retrasaba la alteración de los mismos si los congelaba prácticamente les daba una duración indeterminada el calentamiento eliminaba los agentes de alteración microbianos y más acá en el tiempo consiguió mediante el uso de las conservas enlatadas tener prácticamente inalterable un producto alimenticio cualquier temperatura por encima de esta máxima que vemos nosotros obviamente que elimina a cualquier microorganismo sea patógeno o no por eso la importancia de cocinar a las temperaturas adecuadas y por el tiempo adecuado el alimento ya que tenemos una zona peligrosa que alrededor de los 37 grados en donde cualquier microorganismo puede crecer sea o no patógeno a su vez cuando descendemos la temperatura algunos organismos mueren y otros no es decir producen lo que conocemos como un una una forma de esporulación que hace que cuando se vuelvan a dar las condiciones sobre todo de la temperatura óptima vuelvan a crecer y vuelvan a ser patógenos en esta placa observamos lo que estábamos diciendo ya con nombre y apellido los grupos de microorganismos que crecen a distintas temperaturas tenemos los cicrófilos que se expresan alrededor de los 4 o 5 grados los mesófilos como el a una media de 60 los hipertermófilos casi 90 grados y una clase especial de hipertermófilos que pueden crecer hasta 110 grados pero prácticamente no tenemos conocimiento de patogenicidad después de los 100 grados centígrados acá en esta tabla podrán apreciar los valores promedios en donde tenemos la columna central de grados centígrados óptimos en donde crecen cada uno de ellos y las mínimas y las máximas para cada tipo avanzando en el metabolismo microbiano podemos encontrarnos con ciertas cuestiones cuestiones que hacen que por ejemplo ayuden a mantener un alimento como es el caso de las sales de curado en principio el nitrato sódico era el responsable de la aparición del pigmento rosa de la carne y más tarde se comprobó que era el nitrito y no el nitrato lo que daba esa coloración obviamente lo que se trata de hacer en en este sentido es utilizar la sal para eliminar el agua quiere decir que si nosotros producimos un alimento seco tratamos de sustraerle ese nutriente básico a la bacteria o al microorganismo y por lo tanto no desarrolla el ejemplo más claro es el jamón crudo con respecto a las radiaciones ionizantes bueno también es un elemento válido para prevenir la proliferación bacteriana pero tenemos que es inadecuada para ciertos alimentos sobre todo los que son ricos en grasas porque provoca mucha rancidez y sobre todo tiene una acción catalítica en la oxidación de los lípidos por esto es muy importante restringir en los lácteos y sobre todo utilizamos la radiación ultravioleta para cámaras de refrigeración de carnes rojas y carnes blancas y tratamos de evitarlo en verduras por ejemplo verduras y frutas ya que decolor a las hojas y las pulpas con respecto a los ácidos orgánicos se encuentran muy presentes en la naturaleza prácticamente digamos que la naturaleza se defiende en de del problema de las bacterias sobre todo en las frutas con el ácido cítrico el ácido benzoico en arándanos y el ácido sórbico en las ciruelas es decir nosotros tenemos que habíamos dicho la mayoría de los alimentos son ácidos pero además nosotros podemos incorporar a una mezcla estos ácidos orgánicos a fin de evitar proliferación bacteriana pero hay alimentos que ya naturalmente los traen referido a los antibióticos vimos que durante cierto tiempo se inhibían las bacterias que alteraban los los alimentos mediante la adición de antibióticos obviamente el uso indiscriminado sobre todo en ganado vacuno y ganado bovino hacía que estos antibióticos pasaran a los subproductos por ejemplo los lácteos y con niveles que eran inaceptables por lo tanto se trató de regular lo que es la presencia del antibiótico sobre todo en los alimentos en los piensos por lo que prácticamente como todo cuando se usa por primera vez es algo empírico y luego va tratando la digamos la norma internacional de adecuarse a esto y fijar límites para saber hasta dónde llega la parte beneficiosa y a dónde llega la parte psicológica prácticamente lo que se usa antibióticos en los quesos sobre todo es la natamicina para tratar de impedir que las bacterias crezcan ya sea en la corteza o pasen a la pasta del queso por lo tanto se sumergen o se rocían con aspersiones de natamicina hasta 500 partes por millón sabemos que el envasado de un alimento es digamos el vehículo por decirlo como para que nos preserve la calidad del mismo y además tiene por función proteger los daños que ese alimento puede sufrir durante su almacenamiento su transporte o su distribución por eso vemos que hay tres tipos distintos de protección que el envase le puede dar al alimento como ser una protección química en donde el envasado impide el paso de vapor de agua del oxígeno o de otros gases o actúa de forma selectiva permitiendo solo el paso de algunos gases de los que nombramos con respecto a la protección física el envasado va a protegernos al alimento de la luz del polvo de la suciedad de las pérdidas de peso que pueda tener el mismo y de los daños mecánicos que este alimento pueda verse afectado se le puede infligir y por último tenemos una protección biológica que nos lleva a que el envase impide el acceso adentro del alimento de microorganismos de insectos afectando por supuesto de este modo la velocidad de la alteración o la supervivencia y el crecimiento de los patógenos que pudiera haber dentro del alimento con respecto a las atmósferas gaseosas o atmósfera controlada digamos sabíamos de que el oxígeno es responsable de un crecimiento bacteriano mayor a lo normal por lo tanto nosotros lo que hacemos es producir dióxido de carbono para que en esa atmósfera modificada se retrase o se inhiba el crecimiento de microorganismos es lo que hacemos por ejemplo en cervezas en refrescos en aguas minerales o aguas carbonatadas llamadas sodas y vemos que las bacterias gram negativas y los mohos son sensibles al dióxido de carbono mientras que los lactobacilos y algunas levaduras sobre todo gram positivos son resistentes al dióxido de carbono ¿qué causas naturales podemos encontrar como alterantes de los alimentos? por ejemplo podemos encontrar insectos plagas varias u otros animales sobre todo en alimentos que se encuentran estivados o a granel como los granos por ejemplo también podemos encontrar la acción de enzimas que se encuentran presentes dentro de los músculos de los animales y de los vegetales como vamos a ver además tenemos reacciones químicas como pardeamiento enzimático no enzimático hidrólisis oxidaciones lipólisis etcétera acción de agentes físicos golpes la mayor parte de las veces y acción de bacterias y hongos normalmente cuando hay una acción mecánica física presente en el alimento todo lo demás se suma a caballo de eso es decir cuando hay una acción mecánica o física que haga una injuria a ese alimento que ya está estivado o está en proceso de distribución o que se encuentra almacenado por eso se destruye esa barrera primaria como dijimos que hace el envase para evitar cualquier problema ulterior y a raíz de eso vienen todos estos problemas que estuvimos nombrando aquí en esta placa ponemos como ejemplo una fruta manzana puede ser también un vegetal como las papas u otros tubérculos semejantes la familia de las curcubitáceas con los zapallos por ejemplo zapallitos y demás que sufren la acción de enzimas naturales que tiene el organismo en este caso el organismo vegetal que por acción del oxígeno dan una serie de reacciones que terminan pigmentando de forma amarronada oscura la superficie que ha sido injuriada o cortada de la fruta o del vegetal que se trate esto se conoce entonces con el nombre de pardiamiento enzimático en el caso del pardiamiento enzimático específicamente o reacción de melar emparentado a lo que es una eta química como la producción de acrilamidas es cuando se produce específicamente un tostado excesivo en por ejemplo un café tostado del grano de café de manera excesiva es similar a lo que se produce en la reacción que da por ejemplo la tostada de un pan lactal en exceso como vemos aquí de un color negro carbón prácticamente y que tiene la base en esta fórmula que vemos a la derecha de todas estas reacciones químicas que se producen justamente por óxido reducción de todos estos compuestos azucarados que tiene la masa del pan en el ejemplo que estamos poniendo como vemos todos estos factores actúan para que no solamente un alimento se deteriore sino que sea en definitiva nocivo para su ingestión y ahora pasaremos a tratar en forma particular el deterioro de los alimentos según sea su composición volvemos nuevamente a recordar los tipos de contaminación que podemos encontrar a diario ya sea en nuestro hogar como en una planta productora de alimentos la contaminación primaria que la tenemos con un paso directo de los microorganismos al producto alimenticio zoonosis por ejemplo también las etas la contaminación directa que hace la mano de una persona que puede ser el consumidor o puede ser la que está produciendo el alimento en ese momento o por algún cuadro patológico que esté cursando la persona en sí que contamina el alimento después tenemos la contaminación secundaria producida por el entorno por el suelo la tierra el polvo la suciedad que por lo general afecta quizá la producción primaria aquellos que están trabajando en la producción agrícola por ejemplo la contaminación cruzada que es la más común de ver como dijimos antes es una contaminación secundaria en definitiva en la cual los microorganismos van a pasar de un alimento a otro a través de un vector por ejemplo una superficie en donde ha sido manipulado una materia prima cruda sin procesar y a continuación se procesa en esa misma superficie sin la higiene correspondiente un alimento que está listo para consumo previamente tenemos que suponer que esa materia prima ha estado contaminada por supuesto después tenemos los vehículos o vectores como el aire el agua el mismo ser humano como vimos antes y la relación por último entre la capacidad de conservación y el riesgo sanitario dependiendo esto último también del tipo del número y de la clase de microorganismo que se esté analizando los microorganismos indicadores son una importante herramienta en los programas de monitorización ambiental para controlar las condiciones higiénicas en la producción de alimentos nos van a reflejar las condiciones microbiológicas generales de los equipos y entornos de producción aportando información clave para validar y verificar esos procesos de higiene y de limpieza que habíamos hablado anteriormente el término organismo indicador microbiológico se refiere a un organismo o grupo de organismos que reflejan la condición microbiológica general de un alimento de un equipo o de un entorno productivo su presencia no proporciona información sobre presencia o ausencia de un patógeno específico ni tampoco no va a aportar una evaluación de riesgo potencial para la salud pública pero los datos de los programas de monitoreo ambiental en la industria alimentaria son útiles para determinar sobre todo el estado higiénico de los equipos del entorno de producción entender la ecología microbiana de ese entorno validar o verificar los sistemas POES verificar el sistema de control de proceso de producción y evaluación del riesgo de contaminación posterior al procesamiento los organismos indicadores y la importancia en el entorno de la elaboración alimenticia dijimos que estos microorganismos como indicadores se utilizan desde hace mucho tiempo porque aportan una visión más amplia de la presencia de patógenos en ingredientes en los productos en el entorno productivo y además el enfoque en el que se basa el uso de estos indicadores es considerar que si el proceso de fabricación está realmente bajo control el número también de estos indicadores estará bajo control los que se pueden usar para los programas de monitoreo ambiental incluyen los que se encuentran en las pruebas de recuento total de aerobios coliformes y enterobacterias como pruebas fundamentales y entonces ¿por qué un alimento se deteriora? ¿cuál es la causa de que un elemento un alimento sea factible de ser deteriorado? bueno primero porque hay una asociación específica entre ese alimento y el microorganismo que lo ataca en segundo lugar la capacidad de multiplicarse de manera activa dentro de ese alimento después los factores intrínsecos y extrínsecos que vimos que actúan para que se favorezca el desarrollo de ese patógeno o de ese factor de deterioro además el tipo de almacenamiento las condiciones de la producción en sí el manejo y el almacenamiento posterior influyen sobre un tipo de alimento en especial para que pueda tener todo dado para que se deteriore o que su vida útil sea mucho más corta que la que presumimos que debe ser además la tecnología de alimentos nos lleva a generar sistemas de conservación o a utilizar tanto sean microorganismos como sus metabolitos en función inversa es decir para preservar un alimento por ejemplo cuando nosotros producimos cervezas o yogures o vinos como vimos que hay una sinergia de acción benéfica entre la microbiología y los alimentos y por último tenemos que decir que la alteración no se asocia a patogenicidad por eso yo les dije un factor de deterioro que en definitiva podrá ser patógeno o no no lo sabemos de acuerdo al microorganismo que esté actuando y cuando decíamos que toda esta este programa de monitoreo ambiental dentro del análisis de puntos críticos de control y demás se basaban en el riesgo bueno hablábamos justamente de los contaminantes biológicos que podíamos encontrar y cuáles son volvemos a recordar bacterias con la mayor fuente que es el ser humano y con la peligrosidad de esa transmisión de tipo fecal oral que viene nada más ni nada menos que a través de una mala higiene y una inadecuada manipulación de alimentos siendo las enterobacterias las más representativas si se observaran las buenas prácticas en su conjunto de manera integral y responsable y responsable por parte de cada uno de los que forman esa cadena de inocuidad alimentaria no tendríamos que hablar de enfermedades de transmisión alimentaria no tendríamos que hablar quizá de mitigación de patógenos en una planta de alimentos pero bueno es la realidad y es insoslayable los virus el ejemplo más típico es la hepatitis A que también se transmite por alimentos contaminados con heces fecales y los parásitos que si bien producen enfermedades de tipo agudo los cuadros tienden a ser crónicos y los pacientes tienden a ser portadores crónicos de estas parasitosis que terminan también por vía fecal y por una mala higiene contaminando alimentos el deterioro que podemos observar en las carnes rojas en especial se da con mayor incidencia en la carne molida obviamente por todo el proceso de manufactura y de manipulación que la misma ha tenido además sumado a esto se da por un mayor crecimiento de bacterias aerobias además hay una contaminación significativa ya lo dijimos por esa manipulación también puede ser porque además tengamos contaminación por ingredientes y aditivos que a lo mejor han estado contaminados o tienen factores de deterioro y dentro de la carne fresca podemos observar crecimientos de acinetobacter aeromonas y pseudomonas y por otro lado en la carne procesada podemos observar presencia de lactobacillus y streptococcus lo expuesto anteriormente podemos deducir que el rápido enfriamiento que le damos a las canales dentro de un frigorífico o a la carne que adquirimos siendo consumidores o a las carnes que procesamos dentro de las plantas de alimentos es realmente un factor imprescindible para que nos disminuya ese crecimiento bacteriano inicial y a su vez para aumentar el periodo potencial de almacenamiento o de vida útil de ese producto por supuesto que las temperaturas de almacenamiento van a ejercer un efecto manifiesto en el tipo de alteración microbiana luego vamos a estudiar cuando estudiemos los patógenos que hay uno en especial que es listeria monocitógenes que es amante del frío por lo cual hay que tener ciertos cuidados también para con esta especie siguiendo con el deterioro en carnes rojas no nos olvidemos que bajo condiciones de almacenamiento normal la humedad de las canales que tenemos por ejemplo en un frigorífico es tremendamente alta y las superficies de las mismas permanecen húmedas por lo cual cuando ese almacenamiento se prolonga o cuando se intensifica la desecación de las capas superficiales bajo un frío intenso como puede ser una cámara de conservación consecuentemente va a bajar la actividad de agua de esa superficie húmeda lo cual va a favorecer otro factor importante de crecimiento como es la flora micótica total que es también un factor de deterioro muy importante dentro de las carnes procesadas o por procesar bajo una condición de humedad baja o con baja actividad de agua pasando a las carnes curadas tenemos que el deterioro de las mismas se va a deber fundamentalmente a la flora micótica total a algunos micrococos y algunos vibrios pero además tenemos en cuenta que el mayor factor deteriorante dentro de un chacinado o un embutido o una carne curada va a ser la grasa residual que tiene la cual por efecto del oxígeno se va a enranciar va a tener una rancidez oxidativa la grasa se va a poner amarillenta y tanto el olor como el sabor van a ser repugnantes o van a ser no aptos para el consumo humano ahora analizando lo que es el deterioro en carnes blancas como se llaman aves y peces vamos a tener características especiales para cada una la carne de los peces es tremendamente factible que se deteriore en poco tiempo mientras que las aves suelen resistir un poco más como en la carne vacuna en la carne de las aves la microflora patógena o de deterioro se localiza en la superficie de las mismas las condiciones de baja temperatura favorecen sobre todo desarrollo de pseudomonas hay una mayor contaminación por el plumaje cuando se pelan las mismas y el agua del lavado de estas canales sobre todo en el hogar cuando somos consumidores producen una recontaminación de esta carne sobre todo por efecto de campylobacter en aves perdón pasando a peces mariscos crustáceos y demás es importante saber de dónde viene la pesca es decir cómo está la higiene de las aguas en donde ese animal es capturado si hay bacterias específicas que se localizan en el limo estas van a ir a ubicarse dentro de las agallas y dentro de los intestinos por lo cual la contaminación o el deterioro de un pescado fresco se da sobre todo por bacterias y cuando se consumen pescados secos por lo general el deterioro es por flora micótica total y el símbolo o el signo más identificatorio de esa alteración organoléptica es el mal olor que proviene justamente de las agallas donde se ubican bacterias específicas deteriorantes en el campo de los lácteos los factores de deterioro vienen justamente porque la composición de la leche y de sus subproductos hacen de que tengan un alto riesgo de contaminación y de deterioro por ende las alteraciones también se van a determinar por esa capacidad de crecimiento de las bacterias acidolácticas contaminantes la capacidad que también tienen los hongos o la flora micótica total en productos lácteos líquidos van a predominar las bacterias sobre todo las acidolácticas mientras que en los procesados quesos mantecas y fermentados los hongos en huevos y ovoproductos vamos a tener en cuenta que si provienen de gallinas ponedoras con su plan de higiene y sanidad como corresponde y oficialmente verificados los huevos de gallina normalmente en el momento de la puesta son estériles si el animal por ejemplo está cursando con un cuadro de salmonellosis como vamos a ver después es bastante probable de que la salmonella ingrese al huevo antes de que este se revista de la cápsula la contaminación de esos huevos estériles van a venir luego de la puesta porque la cáscara puede tener micro grietas por donde va a entrar esa bacteria o ese hongo o esa levadura a contaminar el producto que de por sí como dijimos es estéril con respecto a verduras y frutas se estima que el 20% de una cosecha de fruta o de verdura seguramente se va a perder a causa de un deterioro microbiano ya que las mismas tienen una gran cantidad de agua una gran actividad de agua lo que va a favorecer proliferación de microorganismos el pH de las frutas por lo general va a favorecer el desarrollo de hongos y levaduras la incidencia de esta contaminación bacteriana nos puede reflejar a prima facie una calidad sanitaria mala o deficiente de las buenas prácticas de manufactura y de las buenas prácticas agrícolas por ejemplo en lo que se denomina podredumbre blanca causada sobre todo en verduras va a ser por efecto de herviña que es una enterobacteria producción de pectinasas disminución de consistencia mal olor la pseudomona por lo general va a dar manchas zonales en apio lechuga coliflor etcétera mientras que la flora micótica total sobre todo por penicillum y aspergillus y llevados a través de moscas seguramente va a dar un deterioro fúngico que va a estar justamente potenciado por el maltrato que se le dé a esa verdura o a esa fruta con el consiguiente deterioro e inutilización de la pieza que también se va a ver favorecido este cuadro por una alta temperatura y una alta humedad en el tema de deterioros en cereales vamos a tener que por supuesto la gran cantidad de bacterias y de hongos que va a tener este cereal recién recolectado asciende a muchos millones obviamente pero tenemos a favor que estos cereales tienen una nula prácticamente actividad de agua baja a nula y esto nos va a inhibir el crecimiento de toda la flora siempre que las condiciones de almacenamiento sean las adecuadas por lo general es de esperar que los silos que es el lugar donde se almacena por lo general el grano estén deteriorados o con filtraciones de agua y demás el grano enseguida va a absorber humedad y con la humedad se va a favorecer el crecimiento fúngico con el consiguiente deterioro del cereal una conserva es un método de conservación de alimentos que está incluido dentro de un bote o lata de hoja lata que se cierra herméticamente a su vez se les aplica calor para destruir o inactivar sus microorganismos sus toxinas sus enzimas con lo que el alimento no se va a alterar va a conservar todas sus aptitudes y al mismo tiempo no va a sufrir alteración ninguna con respecto a la flora microbiana es decir conserva sus características organolépticas en un ambiente de esterilidad desde el punto de vista de la microbiología a veces el método puede fallar por una contaminación después del procesado ya que puede haber fugas o microfisuras en las soldaduras de esta lata de conserva y por allí ingresan microorganismos que se dan justamente en el ambiente donde el alimento se procesa deterioro en alimentos congelados como vemos como ya hemos analizado los factores extrínsecos e intrínsecos vimos que ligeramente por debajo de los 0 grados los microorganismos no van a tener agua prácticamente actividad de agua normal para crecer pero también vimos que cicrófilos como listeria pueden crecer hasta 7 bajo 0 incluso algunos mohos de la flora micótica total pueden hacerlo a temperaturas que llegan hasta 10 grados bajo 0 porque no nos olvidemos que la espora soporta todos estos cambios de temperatura de presión de agua etcétera por eso es que tanto los vacilos como los cocos gran positivos van a ser por esa esporulación mucho más resistente que los gram negativos pero además la flora micótica total también esporula por lo cual hay que tomar las cosas con la seriedad que corresponde y saber que la congelación no destruye a veces totalmente una mala práctica de manufactura que nosotros podamos provocar y en el mismo caso que lo anterior están los alimentos deshidratados que si bien no proporcionan la condición ideal adecuada para que pueda medrar un microorganismo patógeno o no si puede dar la posibilidad de que las esporas de la flora micótica total estén presentes y resistan ese proceso de deshidratación al cual nosotros sometemos el alimento por lo cual cuando se rehidrata puede darse de nuevo a conocer ese moho o esa levadura y causar un problema de enfermedad a la persona que lo consume con 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 Gracias por ver el video.